... Sorprendió al mundo esta imagen, la ladera de los Alpes que se tragó la vida de 150 personas el 24 de marzo... ...y vuelve a sorprender verla ahora, 21 días después. Juntas, las dos imágenes impresionan aún más, porque dan idea del trabajo que hay detrás. Restos humanos desperdigados con restos personales y restos del aparato, en una ladera alpina que dejaba para siempre de ser anónima. Aguantando la tristeza, trabajaron arduamente, forenses y militares marcando piezas claves, limpiando cada metro de tierra, con meticulosidad y mucha paciencia. Ahora el gobierno francés nos enseña esas bolsas llenas de restos de objetos personales, por pequeños que fueran. Y las han sacado de la montaña, como todo en este accidente, en helicópteros, los restos del fuselaje agrupados. Así, hasta limpiar del todo la ladera y las cosas materiales que un día importaron en estos contenedores.